¿Qué es la facturación de los vecinos? Ellos tuvieron un problema de facturación respecto al análisis de la medición medidor por medidor y tomaron como referencia algunos consumos realizados en el mismo bimestre del año anterior, lo trasladaron a ese consumo a este año. Bueno, a los efectos de esclarecer a todos los usuarios, obviamente, de Calp, le solicitamos a Calp que nos brinde toda la información necesaria para nosotros, que es cuáles fueron las zonas que no pudieron tomar la medición, los incrementos, si hubo algún incremento, por qué no se realizaron las mediciones en forma domicilio por domicilio, medidor por medidor, y si hay algún caso donde hubo alguna facturación errónea o pudo existir el caso donde hubo facturaciones erróneas. Obviamente que estamos mañana reuniéndonos con la gente de Calp, hoy está de paro concretamente Calp, si no hoy ya estábamos notificando el tema y haciendo el análisis caso por caso de los reclamos que estamos recibiendo. A los vecinos les informamos que cualquier duda respecto a la facturación recibe con Calp, que sospechen que es excesiva, que pueda haber algún error, que concurran acá a la dirección de Omic, que llenamos un formulario, nosotros vamos personalmente a Calp, juntamos todos los reclamos que haya y los vamos analizando individualmente con la empresa. Al margen de que, sobre todas las zonas que nos van a informar, vamos a poner la atención respecto a cómo fue facturada en los distintos lugares que ellos nos informan. Así que bueno, es una forma de alertar a los vecinos que analicen su factura y cualquier duda que tengan de cualquier tipo que concurran acá a la dirección de Omic, el show 651 en la vieja terminal. Y bueno, a los fines de resolver en forma inmediata el tema este, que sabemos que la economía, digamos, familiar viene muy afectada, sobre todo en invierno, por los altos costos de muchos servicios.